Y este poema tiene como título Y te amarán. Y bueno, aprovecho de dedicar a mis sobrinos y sobrinas, que quizás cuando grande ellos van a entender esta pieza. Y te amarán en medio de locura cuando te apartes de la primavera y el otoño en pluvias de plata en el día y la noche en los pasadizos de carrusel donde nos escondíamos para besarnos. En las lunas y las estrellas te amarán en un rinconcito de lo extremo, en las perillas de los golpes del destino, en aquellos lazos blancos que sueltan las margaritas, en el lago de estambres tu néctar sagrado, panales que vierten de la imaginación. En el verano y el invierno te amarán en brisas de mármol cuando se enfermen las mariposas, cuando se enfríen los suspiros, cuando el silencio acontezca y dejes de repartir al mundo tu algarabía. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!